Ayer fue la conmemoración del D-Day, el día en el que las fuerzas aliadas desembarcaron en el continente europeo, en Normandía, y a partir de ahí iniciaron una avanzada que duró prácticamente un año hasta liberar Europa del nazismo, no sin la inestimable y hoy incomprendida ayuda del comunismo que hizo la pinza en la parte este de Europa, debilitando al nazismo con grandes batallas como la de Stalingrado, por ejemplo, y llegando hasta Berlín por la parte este. Bien, aquí en el vídeo de hoy, pero vamos a ver cómo la historia inicia a ser tergiversada y manipulada en función de intereses de la actualidad con el fin de quitar de la ecuación precisamente a la importancia que tuvo Rusia y tratar de hacer una transposición conceptual entre lo que era la vida que se dejaron más de 9.000 soldados de la fuerza aliadas y la vida que se podrían dejar, quién sabe, qué soldados si hoy se concibiera Ucrania como la nueva Normandía. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te voy a demostrar a través de un vídeo muy emblemático cómo el 80 aniversario del D-Day, el día del desembarco, se está convirtiendo en el día de la deriva, la deriva de un mundo que ya ha perdido el norte. Venga, vamos con el vídeo. Así es, quiero repasar a través de Twitter una serie de imágenes sobre lo que ha ocurrido ayer. La verdad que fue lamentable, fue lamentable como los poderes políticos hicieron un uso instrumental de la conmemoración del D-Day para esa transposición a lo que a día de hoy podría ser Rusia aproximada a lo que era el régimen nazi, Ucrania aproximada a Normandía y a partir de ahí, bueno, sentar una serie de similitudes para generar una predisposición a nivel mediático en la población europea a volver a repetir la historia 80 años después, pero cambiando el escenario y pasándolo de la Normandía del 1944 a lo que podría ser Ucrania en el 2024. ¿Por qué te digo esto? Primero, porque entre los mandatarios que estaban ahí en la conmemoración, ¿quiénes estaban? Estaban los que defienden una intervención extranjera en la guerra de Ucrania contra Rusia, Canadá, Francia, Estados Unidos. No estaba Rusia, que efectivamente no desembarcó en Normandía, pero tuvo entretenido y muy entretenido al ejército nazi en la zona este de Europa y permitió que a través de esa pinza los recursos estuvieran distribuidos de una manera suficiente como para que los aliados pudiesen avanzar desde Normandía hasta los bosques de los Ardenes y al final entrar en Alemania. Esto fue una empresa titánica, pero curioso, curioso que en esa fotografía había un dictador, Volodymyr Zelensky, sí señor, una persona impuesta en Ucrania a través de una serie de agendas que llevaron a poco a poco que Ucrania atravesara una serie de procesos sociales para occidentalizarse, hasta tener a un actor que había interpretado el papel de presidente como presidente. En fin, parece esto todo predefinido según un guión por parte de algunos poderes fácticos. Y vamos a ver en todo esto un vídeo, y ojo, el vídeo de la deriva es tremendo. No sé qué ponerte antes. Mira, el vídeo de la deriva que es un vídeo que en pocos segundos nos dice cómo toda esa tergiversación se está convirtiendo a los mandatarios como en un rebaño de personas que no piensan y que simplemente siguen unos estímulos marcados por unos poderes que le dicen a dónde tienen que mirar y a dónde tienen que dirigirse, básicamente. Y cómo en función de los rangos de poder, cada uno, como un rebaño, sigue al que tiene delante sin cuestionar si la dirección que está tomando es correcta o no. Y hay una imagen que lo ejemplifica todo. Pero antes de eso, vamos a ver un poquito qué es lo que hemos estado presenciando ayer. Aquí tenemos a Volodymyr Zelensky. Y detrás, el otro, este, el presidente de Canadá, ¿no? Trudeau. Era prácticamente el acto de la conmemoración del D-Day de ayer, era un, se convirtió en una, en un encuentro de todos los presidentes de la Agenda WOC, reunidos ahí, para vender un relato. El Zelensky, que lo que pretende es posicionar a Ucrania como la destinataria de un nuevo desembarco, básicamente, ¿no? Fíjate aquí, en el cementerio de Cruces, 9386 soldados americanos, solo americanos, ¿no? No quiero, a ver, entonces serán mucho más los, si unimos también los ingleses y los canadienses, ¿no? Pero fíjate quién más estaba, por eso te digo Agenda WOC. Tom Hanks. Sí, ¿te acuerdas ese, salvar al soldado Ryan, no? Curioso, actores, ¿no? Zelensky es un actor, Tom Hanks es un actor. Todos los progre se reunieron allí para trasladar un relato realmente bastante tergiversado sobre la historia. Y fíjate las declaraciones de Tom Hanks, que están aquí puestas en el post de Christine Amanpour. Dice, mira, lo pongo. Se pusieron aquí ¿para qué? Porque era lo correcto. No estaban ganando territorio, no estaban aquí por riqueza, no estaban aquí por conquistar nada. Realmente estaban aquí para reparar el futuro. Así como Tom Hanks, desde la progresía de un actor, ¿no? Habla sobre por qué se fueron a morir tantos soldados americanos para una causa que no iba supuestamente con ellos, ¿no? Aunque, bueno, la libertad no es gratis. Es curioso, estaba ahí Tom Hanks, pero también estaba Steven Spielberg, que lo tenemos aquí. Tom Hanks y Steven Spielberg. En fin, casi una extensión de Hollywood, este D-Day, que más que ser un día de conmemoración del desembarque en Normandía, más bien es un día de la demostración de la deriva que está teniendo este mundo con presidentes y mandatarios que funcionan como auténticos fantoches al servicio de poderes ocultos. Y que además se siguen uno al otro de manera como borrego, sin cuestionar lo que hacen. Y la imagen clarividente de todo esto es esta que vamos a ver ahora. con Joe Biden y Emmanuel Macron. Así, aquí, los señores de la guerra. Y fíjate, Joe Biden, pues su desorientación que le lleva a hacer. Y fíjate cómo todo el mundo le sigue. ¿Qué te parece? Porque es el presidente de los Estados Unidos, entonces hay que rendirle pleitesía. Lo que él hace, lo tenemos que hacer. Claro, señor Macron. Haz lo mismo también. Sí, señor. Y todos ahí, dando la espalda. ¿Y así cómo funciona el mundo? Uno, como tiene poder y demencia cenil, se convierte en un fatoche maniobrado por poderes ocultos y toma decisiones y los demás que le rinden pleitesía, lo único que hacen es seguirle sin cuestionar siquiera qué es lo que están haciendo y para qué lo hacen, ¿no? Y tal vez esta es la mejor demostración de lo que ocurre en Ucrania. De cómo todos, en una deriva sin sentido, están tratando de apoyar una guerra que no tiene sentido, una guerra que los europeos no queremos ni va con nosotros, de una cuestión entre Rusia y Ucrania, simplemente porque hay terceros que nos están manipulando para que tomemos parte y apoyemos sus intereses de los que sólo ellos son los que van a extraer un beneficio. ¿Lo tenemos claro o no lo tenemos claro? Así que, bueno, que esto sirva como reflexión sobre a quién votar el domingo. Sí, porque hay en Europa y hay unos partidos políticos que en Europa están a favor de esa guerra y hay otros que no quieren nada con respecto a eso. Así que, si eso para ti es importante, tenlo en cuenta el domingo y habla a través de tu voto. Con esto es todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Cuéntame qué es lo que te parece. Cuéntame qué es lo que representa para ti esta imagen de Biden que en su desorientación al final lleva a la deriva a otro mandatario de otro país. Y si crees que esto es metafórico, sintomático o tal vez soy yo que estoy especulando demasiado. En fin, te espero ahí. Si te ha gustado el vídeo dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad para así devolverte los mejores análisis y que puedas traer tus conclusiones o al menos reflexionar en base a las provocaciones también de mi forma de pensar. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.